¿Cómo aumentar la conciencia ambiental de la sociedad? Somos conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud y también debemos serlo de la necesidad de proteger nuestro entorno. La conciencia ambiental es un aprendizaje necesario, con independencia de nuestra edad o de nuestros conocimientos. ¿Quieres saber cómo aumentar tu conciencia ambiental y de qué forma cambiar tus hábitos para proteger el medio ambiente? El concepto de conciencia ambiental La base de toda la conciencia ambiental es una filosofía de vida que se preocupa por el medio ambiente y lo protege con el fin de conservarlo y de garantizar su equilibrio presente y futuro. Debemos ser conscientes de que uno de los aspectos que más deteriora la naturaleza es el hombre. La deforestación, la contaminación del aire, la contaminación del agua y el calentamiento global, Por ejemplo, son consecuencia del estilo de vida que impera en nuestra sociedad. Así, la educación ambiental y la conciencia ambiental nos ayuda a darnos cuenta de que cada acción que realizamos en nuestra vida cotidiana tiene una repercusión en el medio ambiente. El medio de transporte que utilizamos para ir a trabajar, el uso de bolsas de plástico, el tipo de energía que consumimos, todo influye. El despertar de la conciencia ambiental Educación y sensibilización En la educación, la conciencia ambiental se puede fomentar de dos formas. Desde la escuela, mediante ejercicios de educación ambiental para los más pequeños. A través de iniciativas de sensibilización sobre las consecuencias que pueden tener nuestras acciones en el medio ambiente. En la escuela, se pueden llevar a cabo prácticas como la clasificación de residuos sólidos para tirar cada cosa en el contenedor que le corresponde, actividades enfocadas a la reutilización de materiales, y visitas a parques naturales para observar a los animales en su hábitat natural, lo cual ayuda a entender por qué es esencial proteger los recursos naturales. Este tipo de actividades despiertan la conciencia ambiental desde la infancia y dan lugar a generaciones más respetuosas con la naturaleza y su entorno. Las acciones de sensibilización para fomentar la conciencia ambiental pueden ser muy diversas. Desde eventos puntuales sobre temáticas concretas hasta campañas publicitarias que nos hagan reflexionar sobre nuestros hábitos diarios y cómo afectan a la naturaleza. Los desplazamientos y la importancia de cuidar el medio natural. Los desplazamientos de personas también tienen un impacto medioambiental en el lugar en el que se realice el asentamiento. Generalmente los bosques son los entornos más afectados, ya que la madera es el combustible más utilizado por las personas que se encuentran en esta situación. De hecho, según datos de ACNUR y de la FAO, más de 4 de cada 5 personas desplazadas en el mundo por la fuerza utilizan dendrocombustibles para cocinar y calentarse. Para evitar la degradación de los bosques, ACNUR y la FAO han publicado un manual titulado de gestión de bosques en entornos de desplazamientos en el que proponen prácticas para proteger los bosques y, a la vez, cubrir las necesidades energéticas de las personas desplazadas. Estas son algunas de las medidas que se recomiendan. Plantar árboles de crecimiento rápido autóctonos. Cuidar de los viveros. Generar oportunidades de ingresos para los refugiados. En definitiva, la educación ambiental y la conciencia ambiental nos invitan a cambiar nuestros hábitos diarios y a abrir los ojos para ver qué sucede a nuestro alrededor. ¿Te apuntas a cambiar tus hábitos para frenar el cambio climático?